De esta manera arranca el bloque de Simplemente Movimiento. Lo escuchamos, profesor Ita Iturriaga. Estos talleres enriquecen al programa. Serían como el apéndice, la puntita, la parte que falta. Hoy estamos viendo un taller de cintura con ejercicios simples. Por ahí usted se pregunta, ¿será que voy a poder hacer? Y estos ejercicios usted los está viendo. Es evidente, usted lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Y son ejercicios, movimientos sencillos que actúan, que localizan, que trabajan. Zonas específicas musculares, zonas estructurales con objetivos más que estéticos funcionales. Al trabajar estos grupos musculares, por ejemplo del core, de la cintura. En este caso precisamente de la cintura. Estamos promoviendo y favoreciendo una buena salud y una autonomía. Una flexibilidad, una movilidad articular y una flexibilidad de cada uno de nuestros músculos. En definitiva, ejercicios simples, fáciles, para todas las edades, para todas las condiciones. Cada programa de performance, perdiendo peso, spin max, formando físico, los trabajos en cardio, ganando vida, que acabamos de ver hoy, tiene su objetivo, o su estructura, o su programación. Es una planificación que hacemos por año. Este año, como les mostré, ganando vida hoy, les cuento que el enfoque de las clases es justamente el entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Que tanto se habla, tanto se escucha, tanto se ve. Es entrenar al cuerpo humano de acuerdo a las acciones de la vida, lo que necesitamos todos los días. Subir un escalón de una vereda, girar el cuerpo si alguien te saluda, levantar los brazos, rotar la cabeza, poder atarte los cordones de las zapatillas sin problemas, sin inconvenientes. Ese es el punto, el objetivo, la dirección que vamos a seguir con el grupo de adultos mayores, que vos estás invitado también. Si por ahí estás en tu casa y decís, esto me gusta, porque esto es justo lo que yo necesito. Este es el lugar donde todos son iguales, donde todos tienen el mismo objetivo. Esto es ganando vida. Desde el 93 vigentes para que las personas mayores también tengan esa calidad de vida que tanto pregonamos, que tanto mostramos, que tanto se ve, que tantos entrenamientos para los chicos jóvenes, bueno, ganando vida para vos. Te está esperando en Performance. Y te cuento esto dentro de este programa, porque también sé que es de tu interés. También estamos dentro del marco del cuidado del cuerpo. Las escuelas EFI, Escuela de Formación en Fitness, que son aquellas cuyo objetivo es formar futuros profesores, formar futuros instructores. Este año tenemos carreras realmente muy, pero muy lindas. La primera, instructorado de Personal Trainer, pero con orientación, con una dirección al entrenamiento funcional, que es lo último, lo que se está hablando, lo que vos sabés. Personal Trainer para Funcional Trainer o entrenamiento funcional. Todas comienzan en abril. Y la otra carrera, el instructorado de Aeróbica o Fitness Grupal. Simplemente tenés que acercarte a los gimnasios Performance. Entra al Facebook, Gimnasio Performance o a Perdiendo Peso, y te informamos todo lo referente a tu futuro. Ser profesor de fitness.